...directora general de Marvin, quien es quien hace posible que exista no solo la revista, sino también esta estupenda colección de literatura rock. Les pediría que le diéramos un aplauso. Igualmente para mí es un honor compartir el panel con gente tan importante de la escena del rock mexicano, además del cine que se está haciendo en Latinoamérica, como en el caso de Diego. Y no quisiera omitir también que se encuentran con nosotros varios de los escritores que han participado en esta antología. Quisiera iniciar por Paola Tinoco, se encuentra con nosotros también Gabriela Goyle, René López Villamar, Alejandro González Castillo. Y bueno, también están con nosotros parte del talento de ilustradores, que ya un poquito más adelante les contaré, que también se suman a este tercer libro, bueno, a todo el proyecto de lo que es Rock para Leer, que inicialmente se presentó en la Feria del Libro de Acapulco. También tuvimos oportunidad que nos invitaran a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que fue dedicada a Argentina y que estuvimos antes del concierto donde estuviera el nieto de Astor Piazzola y donde cantara Julieta Venegas un cover dedicado a Gustavo Cerati. En fin, no quisiera que se largara además el evento, sí quisiera agradecer en especial a Sago Romo que le insistimos, la verdad, para que pudiera compartir con nosotros esas anécdotas que tiene con Gustavo Cerati, una figura de leyenda en el ámbito latinoamericano. Y Sago forma parte de esta misma historia y de esta misma leyenda. Es un honor para nosotros tenerte el día de hoy, Sago. Gracias. Igualmente, Alonso es una figura muy, muy destacada del periodismo, no solo en México, sino en Latinoamérica. Desde su columna de La Jornada, semanalmente, nos va poniendo las claves de los sonidos y de las personalidades que hay que seguir en el mapa de la geografía musical. Y bueno, Arturo J. Flores o Arturo Alangor, pues él es parte del equipo del Tandem que forma parte de la revista Marvy porque es columnista de la revista, es editor de Playboy y es uno de los autores de uno de los 20 cuentos que forman parte de la colección. Y Diego, siempre buscamos también que tuviera ese perfil de acercarnos un poquito a Latinoamérica. Diego es argentino, lleva tiempo residiendo en México y bueno, él se acercó desde su perspectiva de cineasta y con esta ocasión un poco nostálgica a remontarse a su infancia y recrear por ahí algo que tuviera que ver con el pasado de Soda Estéreo y de Gustavo Cerati. Para esta noche he preparado un texto que espero compartir con ustedes y ojalá les guste. Desolación total entre los amantes de la música hispanoamericana. La partida de Gustavo Cerati, nacido en 1959, rebasa una generación. Su huella permeó entre seguidores de distintas edades a las que une uno de los más grandes referentes del rock cantado en español. Es tiempo de las redes sociales. Las malas noticias corren casi en tiempo real. No recuerdo una sensación similar excepto por los días en que asesinaron a John Lennon en 1980 y cuando encontraron el cadáver de Corco Bain tras su suicidio en 1994. Exactamente el mismo día de su fallecimiento me tocó publicar una columna en la que di cuenta de que apenas se acaban de cumplir 30 años de la edición de su primer disco epónimo. Hacía muy poco que regresaba de Buenos Aires esa ciudad tan susceptible y a la que viajé con la consigna personal de rastrear la presencia de soda estéreo en el ambiente en general y que al principio parecía que se trataba de una silueta tan difuminada que apenas era perceptible. La primera pista fue verlos en la portada de la edición argentina de la revista Billboard pero no mucho más la música del azar suele realizar maniobras extrañas no hay impostura sabíamos que debía irse y aún así nos pegó fuerte había que redoblar eso. Se ha escrito para evocar a Cerati sus hallazgos y reivindicaciones no puedo sino admirar la claridad del novelista Marcelo Figueras para apreciar a Gustavo a la distancia los 80 aquella bocanada de aire después del ahogo de la dictadura fueron una suerte de Big Bang para la cultura argentina un estallido paradójico a la vez inevitable y sorprendente en cuya estela por cierto vivimos todavía el rock fue parte esencial de aquel bombazo por no decir su dinamo y dentro de esa magma la música de Gustavo Cerati cumplió un rol especial aquel del que irrumpe desconociendo las tradiciones del lugar para producir lo que el tiempo convertirá en una tradición nueva la tag del músico no está a discusión la calidad musical alcanzada fue y sigue siendo muy alta de los pasajes de su vida privada no requerimos sino meras anécdotas nostálgicas cito una reciente entrevista de Radar suplemento del diario Página 12 con el baterista Charlie Alberti para insistir acerca de las pretensiones artísticas de Gustavo lo que hicimos fue decirle basta ese llanto teníamos ganas de experimentar otras emociones y de demostrar que había un mañana así que nos aferramos a las canciones para tratar de ir hacia adelante no para recordar el pasado una vez más el arte haciendo frente a la barbarie y la violencia nunca será suficiente Gustavo Cerati fue un fantasista que nos hizo imaginar parajes eléctricos llenos de rock and roll y poesía espontánea supo imprimirle al rock latinoamericano un halo insólito de épica y magia la capacidad de soñar e imaginar a través de la música no se debe perder nunca ahora un puñado de escritores e ilustradores tratamos de reinventar esa herencia larga vida Gustavo con este libro intentamos convertir a la pesadumbre en una reverberación de tu guitarra que se escuche por siempre nos esperarás en tu ciudad de la furia y cuando estemos allá tu música para volar seguirá sonando por siempre muchas gracias